Aluminios Quintelarrey patrocina el tiempo. En la jornada del jueves 22 de diciembre estaremos bajo la influencia de un flujo atlántico que nos traerá humedad y cielos parcialmente cubiertos. En la provincia de Orense más nubosidad a la mañana y probabilidad de precipitaciones sobre todo en el oeste y suroeste de la misma. En cuanto vaya avanzando la jornada esperamos alternancia de nubes y claros pero podrían producirse precipitaciones aunque en general serían bastante débiles prácticamente cualquier punto de la provincia sobre todo en zonas de montaña de la misma. En cuanto a los vientos van a ser del suroeste serán flojos aunque irán subiendo intensidad a medida que avance la jornada para ser por la tarde moderados. Pero si en cuanto a temperaturas notable ascenso de las máximas fíjese que en Orense esperamos que los termómetros lleguen a esos 21 grados. 19 en Rivadavia 17 en Ocarballiño 16 en Maceda 14 de máxima en Sinzo 14 en Castro Caldelas 18 de máxima en Obarco. En cuanto a las mínimas pues no esperamos grandes cambios valores bastante elevados en muchos puntos de la provincia por encima de los 10 grados. 12 de mínima en Obarco 8 en Castro Caldelas 9 en Dribes 11 de mínima en Viana en la ciudad de Urense esperamos que esa mínima se quede en los 12 grados y un grado más en Rivadavia con 13. En Galicia en esta jornada cielos más cubiertos en el área atlántica como les decíamos ese flujo del oeste trae más humedad a esta zona y por lo tanto también más precipitaciones. No esperamos que sean de intensidad en la jornada pero es en la provincia de Acoruña y de Pontevedra donde esperamos que sean más probables cielos cubiertos en el interior. No descartamos también alguna lluvia en general más bien débil a la tarde lo mismo por su posibilidad de apertura de algún claro y también probabilidad de chubascos en el interior aunque en general serían más bien débiles. Vientos que van a ser del suroeste flojos en general por la mañana pero irán aumentando de intensidad a la tarde para ser moderados. Si en cuanto a temperaturas no tabla extenso de las máximas sobre todo en el interior y norte de Galicia 17 de máxima que esperamos en Lugo llegando a los 20 grados en Rivadavia 18 en Ferrol 15 en Santiago y una máxima en Pontevedra y en Vigo de 17 grados. Las mínimas no tendrían cambios significativos esperamos en Vigo una mínima de 15, 14 en Fisterra 15 de mínima también en Acoruña 13 en Ferrol y una mínima de 12 en Lugo. Y en el resto del territorio esperamos esos cielos con abundante nubosidad sobre todo en el noroeste peninsular y con probabilidad de lluvias en general no esperamos que sean de intensidad cielos más despejados cuanto más hacia el este y hacia el sur peninsular y es que esperamos que prácticamente no existan nubes en el área mediterránea como en ambos archipiélagos. Las temperaturas máximas en esta jornada tienden a subir sobre todo en ese área mediterránea y en el extremo norte peninsular y no tendrían cambios significativos en el resto. Les recordamos que el día 21 de diciembre a las 22 horas y 48 minutos se producirá el solsticio de invierno es el momento en el que sobre el Ecuador se produce una los rayos llegan con una mayor inclinación. Con esta noticia nos despedimos gracias por su atención. Aluminios Quintelarrey patrocina el tiempo.